Para Fermín y para Maris Santos, esta canción la voy a dedicar, ¿vale? Chorilla, chori, venga. Y para ese dance line que veo por ahí. Llegó a que va a que vanís y yo, me diáis a vos en, que es su enalte, mi amor. Llegó a que va a que vanís y yo, me diáis a vos en, que es su enalte, mi amor. Llegó a que va a que vanís y yo, me diáis a vos en, que es su enalte, mi amor. Llegó a que va a que vanís y yo, me diáis a vos en, que es su enalte, mi amor. Llegó a que va a que vanís y yo, me diáis a vos en, que es su enalte, mi amor. Llegó a que vanís y yo, me diáis a vos en, que es su enalte, mi amor. ¡Vamro a que vanís y yo, me diáis a vos en, que es su enalte, mi amor. ¡Vai, avui! ¡Gracias!